Y Marilia, ¿tú el accidente lo tuviste en verano o...? En mayo. Me cogía casi a final del curso y menos mal que lo tuve que repetir. ¿Cómo? Que no tuve que repetir porque me iba a coger a mitad. Ya ves. Tío. Ya no, no me lo voy a tomar. ¿Quieres esto? No, me acabo de echar uno. Mi profesor me mandaba cosas para mi casa y yo las iba haciendo como podía en la cama. Y en el hospital y eso. Había un profesor en el hospital. Un montón de profesores. Y yo le decía, no hace falta porque mi padre es profe y mi padre me lloraba. Y un montón de animación y cosas súper guas para hacer. Ese montón de manualidades, pero montones. ¿Te puede acordar? Marionetas, pompones. Buenísimo. En un hospital mucho trabajo. En la planta de niños. Un besito a la planta de niños de Elche que trabaja mi mamá. Hola. Hace un montón de juegos con ellos cuando les va a limpiar la habitación. Qué guay. Yo tengo un grupo de amigos que traen la clase y quieren ser profesores de aula hospitalaria. Está bien. Es duro, ¿eh? Claro. Muy duro. Ser consciente de dónde vas. Yo me acuerdo de... Había una sala en el hospital que fue una vez y no fue una vez. Porque es que se ve una de cosas. En plan con ordenadores, talleres y tal. Y ve cosas que joden. Está muy chocada, tío. Encima, en mi habitación del hospital, me quedaba yo y se iba todo el mundo. Todo el mundo se ponía a mano y yo siempre me tenía que quedar en el hospital. Y hasta un fin de semana estuve una habitación para mí sola. Enorme. Ay, purrita mía. Y mis padres se podían acostar en las otras camas los padres. O sea, todo el fin de semana que estaban cansados todas las semanas. Mi madre se levantaba a las 5 de la mañana para ir al hospital. Porque mi hermana trabajaba cerca de ese hospital. Y entonces mi hermana iba el turno de mañana. Llevaba a mi madre primero al materno. Se quedaba mi madre conmigo y luego llevaba a mi hermana a las 3 por ahí y se quedaba conmigo toda la tarde. Y mi padre por la noche. Y mi padre por la noche.